En este mes patrio, donde se realizan diferentes desfiles escolares, los más beneficiados en este tipo de eventos son los comerciantes ambulatorios, quienes incrementan sus ventas obteniendo un dinero extra. Es por eso que conversamos con algunos de ellos, para que nos cuenten cómo les iba la venta. ¿Y ya ha ido vendiendo alguno de sus juguetes? Alguito, sí, alguito. ¿Le sale a cuenta de repente de venir aquí? En los desfiles, sí. ¿Ya va vendiendo alguno de sus productos? Sí, ya voy a vender nada. Es que hay poco inicial también. Desde las 8 ha levantado más el negocio. Hay bastante clientela. De todas maneras están quejándose porque no hay tribuna para el público. Sí, están comentando eso. ¿A cuánto está vendiendo la foto? 6 soles. ¿Y ya tiene clientela y han venido a subirse el caballo para una foto? Sí, 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 sí. Finalmente, este tipo de comercio se podrá seguir viendo durante todo este mes patrio y así los vendedores seguirán aprovechando para hacer su agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!